Mi amor, mi amor, ya traje los coltegres. Ay, qué rico, mi amor. Bien, mi amor. Salud. Salud, vida. Trae, mi amor. Mi amor, hoy te voy a consentir como nunca lo ha hecho tu mujer. Ay, mi amor, gracias. Sí, te voy a dar un masajito por imagen. ¿Sí? Ya, mi vida, muchas gracias. Esto sí es relajación. Sí. Con qué reunión importante del trabajo. Pero ahora me va a conocer ese traidor. Por eso eres el amor de mi vida. Sí, mi amor, tú también eres el amor de mi vida. Qué rico. ¿Quieres comer, mi amor? Sí, sí, mi amor, sí. ¿Están ricas? Como tus labios, mi vida. Mi amor, préstame tus uñas para limarte. La tienda es muy larga. Ahora te voy a poner una mascarilla para esa carita tan hermosa que tienes, mi amor. Ahí se te queda dormidito. Y como... ¿Mascarilla? ¿Eso qué es? Sí, mi amor, te va a dejar la piel súper suavita. ¿Qué pasa? Nunca lo he hecho, mi amor, pero dele. Ya. Ya está así. Hasta mientras, mi amor, yo te dejo con estos pepinos. Y me voy a depilar, ¿ya? Ya me molé. Ya, hay que relajarte, ¿sí? Sí. 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 ¡Bombón! ¿Pero qué te hiciste? ¿Qué me hice? ¿Qué me hice de qué? ¿Por qué te deposites eso? ¿Y eso qué es? ¿Tú no me dijiste que me ibas a depilar? ¿Yo? Pero si yo no fui Entonces, ¿qué más? Sí, ahorita llegué Ven, ven, ven para quitarte ¡Bombón! ¡Respira, mi amor! ¡Respira! ¡Bombón, ven! ¿Cómo te vas a ir así?